Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía de Caras, soy directora de la Dirección de Cine y Producción Audiovisual del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, hago este video primero para agradecer en nombre de la Dirección de Cine este reconocimiento a los compañeros y compañeras de Wikiaxión. Para nosotros es muy importante esta alianza estratégica que tenemos, sobre todo porque, bueno, la hemos encontrado y nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que ya venimos trabajando en conjunto, desde hace más de 10 meses, de que hay mucha información sobre la cinematografía peruana que falta colocar en Wikipedia. Entonces, nosotras mes a mes vamos tratando de conseguir esta información, de poder colocarla, de poder actualizarla, neutralizarla, para tener una correcta información, ¿no? Esto no lo hacemos solos, esto lo hacemos con una comunidad que está junto con nosotros y que se encarga de esta tarea, ¿no? Bueno, para nosotros esta alianza es muy importante por varias razones. En primer lugar, porque hay una gran visibilidad, ¿no? A través de la colocación de esta información nosotros creemos que es mucho más accesible, ya que de esta manera todas las personas pueden acceder a esta información sobre la cinematografía y colaboramos de alguna manera con la difusión del cine peruano, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel global, ¿no? Internacional. Entonces, también de esta manera nosotros consideramos que estamos preservando y estamos documentando la historia y las diferentes obras cinematográficas. Creo que esto también es muy importante porque de esta manera tenemos una correcta información, ¿no? Entonces, cuando hablamos de correcta información, creo que también estamos hablando de este acceso a una información verificada, ¿no? Ya que a través de toda esta info que vamos colocando, lo que hacemos también es garantizar que exista una información precisa. Y esto también es esencial para estudiantes, para investigadores y para todas aquellas personas que visiten la plataforma. Entonces, bueno, mencionar que también es muy importante porque de esta manera se fomenta el conocimiento, ¿no? A través de estos encuentros nosotros promovemos la educación y el interés hacia la comunidad, sobre todo sobre la cinematografía peruana y también sobre la plataforma Wikipedia. Entonces, también es muy importante porque de esta manera sí se promueve el conocimiento. Creo que también es muy importante porque hay una gran participación de la comunidad. Hay muchas personas que vienen a colaborar y que nos acompañan mes a mes en cada uno de nuestros encuentros y a la vez se van armando diferentes debates en torno a la cinematografía. Vamos aprendiendo mucho más sobre películas que tal vez no conocíamos, que no habíamos visto y que también nosotros como dirección de cine luego proyectamos, entonces tratamos de generar espacios en donde podamos colaborar con la información, pero a la vez también podamos disfrutar de la proyección de una película y podamos debatirla. Creo que eso es un punto también muy importante porque, vuelvo a decir, promovemos de esta manera el debate en la comunidad. Y también creo que es importante porque hay un gran empoderamiento, ya que se puede apreciar y se puede valorar el cine como una parte muy importante de nuestro patrimonio cultural. Entonces, a raíz de esto creo que hay también mucho camino por delante. Nos faltan muchos encuentros de edición y también quiero aprovechar para invitarlos e invitarlas a nuestro próximo encuentro que va a ser este sábado. Esta vez va a ser sobre cine documental, pero cada mes vamos tratando de especificar una temática y en esa temática poder incorporar, como les decía, poder crear, verificar y actualizar información para tener una información más completa de la cinematografía. Entonces, bueno, un poco eso, mencionarles y agradecerles nuevamente el nombre de la Dirección de Cine. Este reconocimiento, como vuelvo a repetir, no solamente es para nosotros, sino también para todo el equipo que está detrás, en la logística de los encuentros, para todos los compañeros y compañeras de Wikiaxión y también para toda la comunidad que viene y que es parte de estos encuentros. Muchas gracias y bueno, espero que nos veamos pronto en el próximo encuentro.